¿Qué es el cannabis medicinal? Bueno, vamos a hablar por estos días, porque van a ser dos o tres entregas, de cannabis medicinal, algo que ha crecido y mucho en los últimos tiempos para diferentes patologías. Se sabe que hay una ley, pero lo cierto es que no está permitido el autocultivo, algo que los familiares de los pacientes que lo utilizan están reclamando desde hace tiempo. Y justamente estuviste conversando con algunas familias que están haciendo este reclamo y que mientras tanto deben afrontar costosos tratamientos que no tienen ningún tipo de cobertura. Mirá, no lo dijeron en la nota, pero 107 dólares cuesta cada frasquito de aceite medicinal y según la cantidad que toma cada uno, a algunos les dura más de un mes, pero a otros les dura 15 días y no lo consiguen acá. Está hecha la ley, pero todavía faltan muchos detalles para que efectivamente esté en vigencia y que se puedan cumplir con todos sus preceptos. Solo en Jujuy, que es la única provincia que ha dicho que va a cultivar, y aquí en la provincia de Buenos Aires hay una ordenanza, todos los bloques del Consejo Deliberante autorizaron al Intendente de General de Madrid para que se utilicen algunos terrenos valdíos que tienen para cultivar, pero todavía eso no está puesto en práctica. Así que realmente sufren y mucho y padecen mucho para conseguir este aceite que les cambia la vida a los pacientes. Y esto es lo que nos contaban las mamás que pudimos entrevistar. Cannabis medicinal, así comienza el informe. La planta de cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas alrededor del mundo para distintos fines, entre ellos la medicina. La planta posee distintos principios activos denominados cannabinoides, y estos cannabinoides en un número de más de 60 tienen distintas funciones, algunas descubiertas, pero en su mayoría sin tener en claro aún cuál es el propósito. Los cannabinoides tienen muchas propiedades medicinales y esto permite que algunas dolencias y patologías puedan ser tratadas con cannabis, tales como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico, etc. Su primer crisis de epilepsia a los 10 años, hoy tiene 21 años, ha tomado todas las medicinas alopáticas que hay, ya no queda ninguna por probar, y sigue teniendo crisis. Ha estado en Buenos Aires, en el Flenio, en el Italiano, se han probado todo tipo de medicaciones y tratamientos, y ninguna le dio resultado. Así que hace dos años, más o menos, yo empecé a probar con aceite de cannabis. ¿Cómo llegaste al cannabis? Y por el Face, por haber visto cannabis medicinal medio blanca, mamá cultiva, así que al principio era un poco, bueno, como sigue siendo ahora, un poco ensayo y error hasta ir probando, hasta que, bueno, encontramos más o menos la cepa que hace que se espacien un poco las crisis. Tengo una hermana que, bueno, después de retirados aneurismos cerebrales, quedó con una discapacidad, una frontalización, una discapacidad neurológica, y también física, una hemiplegia, hemipalexia izquierda, que tiene, bueno, un hemicuerpo con mucha parálisis o mucha espasticidad, y también quedó como agresiva o su tristeza o toda su situación no la puede expresar de la forma que corresponde, y por ahí lo hacía a través del enojo y de la agresividad, y por ahí hasta intentaba pegar en algunas cuestiones. Obviamente tomaba un montón de medicación, pero no lograbamos darle a la tecla, sobre todo en su armonía, digamos, para poder que el trato no sea tan agresivo. Llegamos al aceite de cannabis también por el boca a boca, de gente que tomaba, y generalmente eran chicos con epilepsia refractaria, pero que se habían visto varias evoluciones de la gente, y bueno, yo siempre le pregunto a mi hermana si ella quisiera probar, yo le cuento, che, mirá, voy a ver esto, me voy a reunir con gente que ya lo ha probado, y demás, y ella todo lo que sea para mejorarte dice que sí, así que nosotros tenemos familia en Uruguay y en Estados Unidos, y bueno, puse a toda la familia a averiguar y a que me contacten con gente que realmente me pueda asesorar sobre si podía servir o no de allá, que obviamente están años luz de acá, y bueno, me contacté con gente muy capacitada desde allá, que me explicaron todo, y bueno, acá le explicamos al neurólogo que queríamos probar, nos dijo que no tenía experiencia en patologías como la de mi hermana de que pudiera servir o no, pero que bueno, que si queríamos probar, probáramos, y que no pensábamos que la cosa iba a ser mágica, ni demás, pero bueno, ya desde los primeros días que Vero empezó a tomar, y desde fines del 2017, o sea, logramos armonizarla, o sea, ella está mucho más tranquila, y de hecho, hasta logramos bajarle durante un periodo la totalidad de la ketiapina, que es la medicación psiquiátrica por ahí que ella toma, regulamos el sueño de ella, mejoramos un poco el tema de la espasticidad, y sobre todo su agresividad que hoy por hoy no la tiene a nivel de estirarte la mano o de intentar pegarte ante situaciones, o sea, el cambio es notable realmente. El crecimiento de la demanda fue exponencial a medida que los pacientes prueban, sienten mejorías y la información circula. No obstante, las familias deben tener precaución con la restricción legal, y aún se enfrentan con la indecisión a la opinión de las autoridades médicas. Por eso, la lucha sigue siendo en la mayoría de los casos solitaria. El autocultivo, a lo que uno apunta, porque obviamente la medicación es muy cara. Yo les quería preguntar eso, ¿cómo hacen para afrontar? Vos decías, tengo familiares en Uruguay, tengo familiares en Estados Unidos, capaz que no es tu caso. Entonces, ¿cómo hacen para afrontarlo? Dólar, precio dólar. A precio dólar. Y vas aprendiendo cómo elaborar el aceite, y te vas nutriendo de todo tipo de aprendizaje porque vas leyendo, y con el resto de las mamás que se han informado muchísimo, que han aprendido cómo hacerlo. Entonces, se ha conformado un grupo de padres muy grandes, donde nos apoyamos entre nosotros porque no tenemos otra. Hay médicos que realmente, particularmente el médico de mi hijo, nunca me cerró la puerta. Yo no fui a pedirle permiso, simplemente le fui a informar, y me dijo que le parecía bien, pero después también es un camino muy solitario. Yo no sé si es que hay tanto desconocimiento. Yo creo que hay una resistencia, porque detrás de todo esto están los laboratorios también. Entonces, hay médicos que te acompañan y que se van allornando, los que son más jóvenes, hay médicos que les interesa, y hay médicos que no directamente, que no te siguen acompañando. Y eso es un dolor muy grande, no solamente para los padres, sino para los chicos. Para mí no es ilegal. Para mí no es ilegal, aunque la ley lo considere algo ilegal. Porque en realidad yo estoy mejorando la calidad de vida de mi hijo. Estamos en un momento donde la cosa se está dando a conocer, que hay muchas movilizaciones, y que, de hecho, vos me llamabas y vos me decís, querés explicar tu caso, y yo digo que sí, y yo creo que tendríamos que salir todos a decir que sí, porque una de las partes que decía ella, y es cierto, digo, ¿qué costo tiene el autocultivo? Bajo el costo de los medicamentos que consumen, o sea, sería, digamos, ¿quién? O sea, digamos, que exista la norma. Yo vuelvo a decir, yo digo, los médicos son el medio, digamos. Primero tendría que estar la norma. Si estuviera la norma que regula, nadie tendría miedo, porque tal vez yo siento que esa parte puede también tener miedo. El médico, yo creo que muchas veces, como desconoce, tiene miedo de quedar pegado en eso que no sabe si es psicotrópico, si no es psicotrópico, y que hoy está visto como droga, ¿sí? El cannabis está visto como droga. Entonces, cuidado, yo digo, si escuchás médico que te dice, vos te estás drogando, o estás drogando a tu hermana. Entonces, como si la medicación no fuera, no causara muchos más males, porque de hecho el aceite de cannabis no tiene contraindicaciones. Entonces, por eso uno prueba y error, dice, si vos expones a tu hermana, expones, sí, las pongo, sí, sí. Si lo tengo que hacer, lo hago porque el beneficio está a la vista. En los últimos años, cada vez más pacientes comenzaron a pedir el acompañamiento de los médicos en el uso de cannabis medicinal para tratar dolencias crónicas. Casos como insomnio, Parkinson, pérdida de apetito y náuseas por tratamiento de quimioterapia, autismo, fibromialgia y enfermedades degenerativas. Y la lista sigue. ¡Gracias!